El presidente estadounidense, Donald Trump, comparó las prácticas comerciales de la Unión Europea con las de China durante una entrevista difundida este domingo. La Unión Europea es posiblemente tan mala como China, solo que es más pequeña, dijo Trump en el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox News. Los europeos tuvieron un superávit comercial de 151.000 millones de dólares el año pasado. Porque nosotros tenemos un déficit con la Unión Europea y, además de eso, estamos gastando una fortuna en la OTAN para protegerlos continuó. Es terrible lo que nos han hecho, dijo el magnate, a todos nos gusta de alguna manera la Unión Europea. Estuve allí hace muchos, muchos años, en el sentido de que mis padres nacieron en la Unión Europea, afirmó, agregando que cree que esos países, nos tratan muy mal, nos tratan muy injustamente. Trump justificó su decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio a todos los socios comerciales de Estados Unidos. Si no los tenemos para todos, entonces lo que sucede es que ellos, los países productores, lo pasan por los países que no los tienen, y pierdes mucho tiempo. Consultado sobre si no sería más conveniente hacer frente a China junto a los aliados, respondió negativamente, los europeos no quieren nuestros productos agrícolas. Honestamente tienen a sus agricultores así que quieren proteger a sus agricultores. Pero nosotros no protegemos los nuestros, dijo. Asimismo, aseguró que no retrocederá en su decisión de imponer aranceles a productos chinos y adelantó que grabará más productos y no logra un acuerdo. China quiere hacer un acuerdo y yo también, pero tendrá que ser un acuerdo justo para este país, declaró. Un TLCAN, más justo, este domingo entraron vigencia los aranceles de represalia de Canadá para los productos estadounidenses, como el jugo de naranja de Florida, el ketchup y el bourbon de Kentucky. Canadá y Estados Unidos están entre los socios comerciales más grandes del mundo, con un intercambio estimado en 673.900 millones de dólares en bienes y servicios en 2017, con Estados Unidos obteniendo un pequeño excedente, de 8.400 millones, según datos de Washington. Ante la insistencia de Trump, su país está renegociando, junto a Canadá y México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Podría firmarlo mañana, pero no estoy contento con él. Quiero hacerlo más justo, está bien, dijo en la entrevista, agregó que quiere esperar hasta, después de las elecciones de noviembre. El mandatario también se refirió al mercado automotor, ellos mandan un Mercedes, nosotros no podemos meter nuestros autos. Al abordar otro tema polémico con Europa, Trump reiteró que las empresas europeas que hagan negocios con Irán, serán castigadas. Sí, por supuesto, eso es lo que hacemos, respondió sobre las intenciones de Washington. Tras anunciar el 8 de mayo que Estados Unidos se retiraba del acuerdo nuclear con Irán 2015, Trump inició la cuenta regresiva para restablecer las sanciones de su país contra la República Islámica, que se habían levantado en virtud de este texto. URL corta, http 2.2 barra barra rbb.cl barra camco.